El pleno de la feria de turismo 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 Bueno, yo quiero aprovechar y comentar que se trata de la parcela del acuario de Playa de Mogán, una obra que realizó el Gobierno de Canarias en 1996, donde se invirtió aproximadamente un millón de euros y en la cual nunca se ha abierto al público, mostrando un deterioro a lo largo de todos estos años hacia atrás. Entonces, desde el Grupo de Gobierno hemos llevado a cabo la redacción de un proyecto, el cual se le ha expuesto a los vecinos de Playa de Mogán, que participaron en una reunión con el Grupo de Gobierno, y donde aplaudieron la iniciativa, ya que a día de hoy el edificio no se puede aprovechar bajo ningún concepto, ya que prácticamente está deteriorado todo lo que es la estructura en sí, e invertir dinero en ese edificio sería malgastarlo en ese sentido. Por tanto, las necesidades de Playa de Mogán son zonas de esparcimiento y ocio para llevar a cabo cualquier actuación en relación al disfrute en espacio libre, y por tanto hemos solicitado llevar a cabo este proyecto. Viene con una inversión de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, más los 300.000 euros de los presupuestos participativos, que ha sido la iniciativa valorada por parte de los vecinos que así participaron activamente. Por tanto, lo que teníamos que hacer era cambiar la ordenanza, ya que en el actual plan de modernización de Playa de Mogán, que es la norma urbanística que rige Playa de Mogán, el urbanismo en Playa de Mogán, actualmente recoge una serie de condiciones que no se adaptan para llevar a cabo el proyecto. Por tanto, hemos solicitado al amparo de la nueva ley de suelo, el artículo 154, la suspensión en materia urbanística para adaptar el proyecto a la necesidad urbanística con este artículo 154. Y en eso es lo que consiste el venir y trasladar y cambiar la ordenanza que actualmente está en vigor. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto del orden del día, propuesta para aprobar la modificación del proyecto de edificio de aparcamientos en Alguien. Hay un error en la propuesta, porque en la propuesta pone informar favorablemente y aprobar técnicamente el proyecto. Eso es lo que dice el informe técnico. Realmente la propuesta lo que tiene que decir es aprobar el proyecto. Si están de acuerdo, lo leemos así y luego se vota así. Entonces, la propuesta sería, primero, aprobar el proyecto modificado de edificio de aparcamientos en Alguien, en término municipal de Mogam, por un importe total incluyendo la baja y el IJIC, 0%, que asciende a la cantidad de 10.282.870,59 euros, que supone un incremento sobre el presupuesto adjudicado de 3.312.962,61 euros, que equivale a un aumento del 47,53% sobre el presupuesto adjudicado. En cuanto al plazo de ejecución, se establece un incremento de 8 meses sobre el plazo estimado en el contrato suscrito, resultando un plazo total de ejecución de 32 meses. Segundo, dar audiencia al contratista y al redactor del proyecto por plazo de tres días hábiles, en virtud de lo establecido en el artículo 242.4 de la Ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a la dirección facultativa y a las unidades administrativas de obras públicas, intervención y contratación de este ayuntamiento a los efectos oportunos. Muy bien, doña Pino. Desde el Partido Socialista de Mogam siempre hemos entendido la necesidad de dotar de aparcamientos los distintos barrios del municipio y, entre ellos, Arguineguín. Y por ello, hemos aprobado siempre la construcción de un aparcamiento en Arguineguín para dar respuesta y atender la demanda de los ciudadanos. Sin embargo, hoy no vamos a apoyar esta modificación del proyecto porque consideramos que genera inseguridad jurídica, técnica y económica y puede ocasionar un grave daño a este ayuntamiento. Genera inseguridad jurídica porque, teniendo en cuenta que durante la tramitación de la licitación de esta obra se produjo un cambio normativo, de manera que el expediente se inició con una ley de contratación y finalizó con otra, lo que genera discrepancias y dudas sobre cuál de estas leyes habría que aplicar. Considerando, también genera inseguridad jurídica, considerando la diferencia de criterios en cuanto a los modificados de proyectos previstos en estas leyes de contratación, ya que la anterior solo permitía modificaciones hasta un 10% del proyecto y la nueva ley permite hasta un 50%. Y, teniendo en cuenta que, incluso aplicando la nueva ley de contratos, se está modificando un 47,5% el proyecto inicial, llevando al límite lo que permite la ley, lo que supone un riesgo para esta Administración, ya que no se podría hacer frente a ningún imprevisto que pueda surgir durante la ejecución de la obra, que con este modificado pasa a tener un plazo de ejecución de 32 meses, casi 3 años, y para lo que solamente quedaría un margen de 170.000 euros para cualquier imprevisto que pueda surgir, como decía, durante este tiempo. Genera inseguridad técnica por la seguridad de las viviendas y edificios colindantes, teniendo en cuenta el informe técnico que recoge un posible peligro para las edificaciones y las personas durante la ejecución de la obra y propone la construcción de un muro de contención de micropilotes. Entendemos que, ante la más mínima posibilidad de riesgo para estas edificaciones, habría que replantear esta obra en otras condiciones y buscar otras alternativas que no pongan en peligro la seguridad de las viviendas y los edificios colindantes. Y genera inseguridad económica, puesto que el escenario inicial ha cambiado considerablemente, ya que la obra se incrementa en 3,4 millones de euros, pasando de los 7 millones de euros por los que se adjudicó a 10,4 millones de euros con el modificado. Por lo que, de los 2 millones de euros que debía aportar el ayuntamiento de Mogán antes, pasaríamos a tener que pagar con los fondos municipales 5,4 millones de euros. Entendemos que una inversión de casi 11 millones de euros con tantas dudas jurídicas y técnicas merece un mejor estudio de la situación y que se valoren otras alternativas para evitar dejar en indefensión a esta Administración. En cualquier caso, si después de analizar con detenimiento todas las posibilidades, se optara por mantener la obra en las mismas condiciones con el proyecto reformado, consideramos que la forma más segura de hacerlo sería licitar la obra con el proyecto modificado para garantizar la libre concurrencia de la adjudicación de esta obra en lugar de adjudicar directamente a esta empresa 3,4 millones de euros. Por lo tanto, como decíamos al principio de la intervención, desde el Partido Socialista no vamos a apoyar este modificado y vamos a votar en contra. Gracias. Muchas gracias. Doña Maricarmen. Sí, desde el Partido Popular nos sumamos a todas las palabras que acaba de decir la portavoz del Partido Socialista y dadas las inseguridades jurídicas y técnicas que plantea este expediente, también vamos a votar en contra. Muchas gracias, doña Maricarmen. Don Ernesto. Muy buenos días. Damos cumplimiento hoy en este pleno a un trámite más en el procedimiento de modificado que iniciábamos en el último pleno. Este proyecto modificado que llevamos hoy para su aprobación cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos necesarios para la misma y su objetivo principal es garantizar la seguridad de los edificios aledaños en la parcela que se está ejecutando. Dígase servicios sociales, centro de salud, institutos y viviendas de las calles anexas. En principio, hoy llevamos este expediente que hemos actuado con la mayor diligencia para no causar un perjuicio mayor a los vecinos con la parálisis de las obras y tener la infraestructura que todos sabemos que es muy necesaria en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Doña Pino, ¿algo más? Doña Mari Carmen, ¿algo más? Bueno, en referencia a lo que comentó Doña Pino y como bien ha dicho en relación y la compañera del Partido Popular, en relación a las inseguridades técnicas, como bien jurídicas, como bien ha dicho el concejal Ernesto, pues en el expediente obra los diferentes informes técnicos, económicos y jurídicos que avalan el llevar a cabo esta modificación de contrato en relación al parking de Argueneín. Como todos sabemos y así se dijo en el primer pleno, lo importante de esta modificación y así lo matice es garantizar la seguridad de los edificios y la solución constructiva que hay en el proyecto pues la verdad que no convence a la parte técnica de esta administración, por tanto, la aportación que ha hecho la empresa dentro de su valor valoración es sustituirla por micropilotes donde sí se garantiza. Decir que prácticamente todos los parking que hay en las ciudades se hacen alrededor de edificios y donde se garantizan la seguridad de los edificios que yo conozca a día de hoy no he visto por ejemplo en la ciudad de Las Palmas que está llena de parking no hemos comprobado ni visto que cuando se han llevado a cabo por la empresa municipal Sagulpa se haya caído ningún edificio por tanto estamos aquí precisamente para eso para garantizar la seguridad de los edificios con el coste de este modificado y garantizando también la seguridad jurídica de lo que obra en sí en el expediente y ante todo garantizar la defensa de esta administración avalados como por supuesto como siempre traemos a este pleno por los informes jurídicos técnicos y económicos una obra necesaria para Arguineguín donde va a desarrollar una vez culminado el proyecto va a cambiar la vida prácticamente de lo que es Arguineguín en sí para seguir y poder mejorar todo lo que significa el avance también en toda la arteria que supone a los alrededores de ese parking así que por nuestra parte vamos a votar a favor por parte de SIUCA y continuamos con el expediente en trámite para que esa obra continúe vamos a someter a votación votos a favor en contra muy bien pues sin más muchísimas gracias y se levanta la sesión así que podéis c a sub